La niña que está en la banda, con la toquilla y carna, con la toquilla y carna, es la novia de mi hermano, pronto será mi cuña, pronto será mi cuña. La niña que está en la banda del cielo, le caigan rosas del cielo, le caigan rosas, diga usted, hermosita, guapa, Cicelio, preste otra cosa, Cicelio, preste otra cosa. La niña que está en la banda, se le ha caído un volante, se le ha caído un volante, no lo tiene que coger, está su novio delante, está su novio delante. La niña que está en la banda del cielo, le caigan rosas del cielo, le caigan rosas, diga usted, hermosita, guapa, Cicelio, preste otra cosa, Cicelio, preste otra cosa. El corumpio es un rosa, la que está dentro una rosa, la que está dentro una rosa, la que la mete un capullón, hay que cara tan hermosa, hay que cara tan hermosa. La niña que está en la banda del cielo, le caigan rosas del cielo, le caigan rosas, diga usted, hermosita, guapa, Cicelio, preste otra cosa, Cicelio, preste otra cosa. La niña que está en la banda.